¿Es el poder judicial corrupto, podrido del que habla el presidente o también tiene responsabilidad la fiscalía? Porque mucho hemos hablado también que hay o podría haber reductos de protección para Genaro García Luna, incluso en la fiscalía. Cuando lo he mencionado se me ponen muy alebrestados muchos, pero yo recuerdo el caso, por ejemplo, solo como ejemplo de Javier Duarte, que el juez le pone una tunda a los encargados de la fiscalía por haber armado mal el caso. Recuerdo que los regañó en una de las audiencias de Javier Duarte. Yo pregunto, ¿esto es exclusivamente del Poder Judicial o también hay culpas en la fiscalía? Sí, bueno, se aprovechan esas cojeras, vamos a decir, esas fallas de la fiscalía, porque sí las ha tenido, ¿no? Muchas. Para acentuar más el poder del otro lado, del Poder Judicial. Entonces, sí, obviamente, si tú como fiscal de alguna manera haces mal las cosas, yo creo que hizo mal en no aceptar aquel pago de Lozoya, por ejemplo. Pero aunque el presidente había dicho, es muy poquito. Sí, pero poquito y hubiera ganado lo que fuera, pero ahora no va a ganar ni un punto, ¿no? De lo perdido a lo que aparezca. No, mira, parece que debe haber de los dos lados. Si tenemos una fiscalía que no funciona. Eso es claro, no funciona. Gertz Manero es un fiscal que camina para atrás. Fíjate, salió de prisión Rosario Robles. Están dejando libre de culpas del caso agronitrogenado, no de Odebrecht, del caso agronitrogenado a Lozoya. Luego dices tú, ¿y para dónde? No, no. Eso es histórico. Pero si analizamos bien cada uno de los casos, no, los jueces tienen otros intereses. Tienen y agarran. No es este caso. Hay infinidad de casos, incluso civiles, en los que tú lo ves. Los jueces en este país son intocables, son inapelables, son los únicos. Mira, hay que verlo. Vas a un juzgado civil. Encontrarle algo a un juez, incluso si lo denuncias en la judicatura, es complicadísimo porque todo va a recaer en el secretario de acuerdos o la secretaria de acuerdos. Ellos tienen la responsabilidad y el juez es inatacable, inapelable y solo puede ser juzgado por castigado por la judicatura federal, que es otro rollo. Entonces son las dos cosas. Una fiscalía que trabaja mal, pero que es histórico. Y segundo, un poder judicial que se ha corrompido, pero desde que lo renovó Cedillo. Si cuando Cedillo presentó en 94 su iniciativa de ley para renovar el poder judicial, lo que hizo en realidad fue empeorarlo. Solo se procuró un poder judicial que se deshiciera del salinismo y eso hizo y los demás los dejó corromper igual. Así que son las dos casos, son las dos cosas. Y qué interesante también.